Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que como siempre os digo es vuestro canal. Hoy vamos a hacer la última parte de esa serie de 7 que estamos haciendo sobre la patata. Y como no podía ser de otra manera, no podría dejar aparte los dulces. Así que hoy vamos a hacer unas rosquillas de patata. Nos ponemos el delantal y manos a la obra. Mirad, vamos a comenzar cociendo la patata. Son solo 200 gramos de patata. Que parece así, 200 gramos, como que es mucha patata. No, mirad, son 3 patatas chiquitinas, ¿vale? Más o menos las pesáis y corresponderían a eso. Y vamos a pasar a cocerlas con su piel, ¿de acuerdo? Tal cual. Mientras preparamos, mientras nos hierve y vamos explicando, preparamos los siguientes ingredientes. Vamos a preparar, bueno, tengo aquí 70 gramos de agua, que la tendremos templada, para poder desleir nuestra levadura. Bueno, no quería enseñar las marcas, pero bueno. Que son 25 gramos, da igual la marca, eso sí que sea levadura fresca. Después, tendremos preparado también 250 gramos de harina. Harina común, la harina que usamos todos los días. Que siempre es harina común, a no ser que os diga yo lo contrario en otra receta. Siempre utilizo la harina normal, igual para unas cosas que para otras. Si utilizo otra diferente, os avisaré. También vamos a utilizar azúcar, poquita. 60 gramos de azúcar. Mantequilla, que la vamos a derretir, ¿vale? Y también poquita, 40 gramos de mantequilla. Yo esta receta, la verdad es que cuando la conocí, me sorprendió mucho, porque yo las rosquillas siempre, pues, con huevo, o... Vamos, sí, siempre han llevado huevo. Así que, que no llevara huevo y que llevara patata, ya me chocó bastante. Voy a ir. Mientras se me va cociendo la patata, vamos a... Eso que va a ser, nada. Haremos la prueba del cuchillo, pero en 20 minutitos estarán cocidas, calculo yo. De todas maneras, lo probaremos. Y nos vamos a ir preparando, pues, todo lo demás que nos haga falta. Que yo voy a prepararme el pasapuré. Bueno, igual con tan poquita patata ni eso. Igual la escacho con un tenedor y ya está. Pero si tenéis un pasapuré, o pasapuré, o lo que queráis, eso sí, batidora, ¿no, eh? No me hagáis un puré de patata con batidora, que se estropea todo. Me voy a ir derritiendo esto, me voy a ir deshaciendo mi levadura, preparando todo y continuamos. Bueno, como veis, aquí ando escachando mi patata. Ah, y un ingrediente que se me había olvidado antes de deciros. Es ralladura de naranja. La podéis echar, la podéis no echar, podéis poner de limón, podéis poner cualquier otro aroma, ¿vale? Yo voy a utilizar la ralladura de la naranja. Y, bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser, voy a echar mi harina y mi patata. Y las voy a mezclar. Ahora solo un poquito, ¿eh? Vamos a echar todos los ingredientes. Uno de los ingredientes que vamos a echar va a ser esa mantequilla derretida, que no debe de estar exageradamente, o sea, que no se os desligue el aceite de lo que es la leche, o sea, que esté derretida a golpecitos pequeños en el microondas y si no, pues en el baño María un poquito. Vamos a echar también nuestra ralladura de naranja. Ahí está. El azúcar. Y en este agua vamos a desleir la levadura, ¿vale? La vamos a sacar y la vamos a deshacer en un agua que estará templadita, no caliente, ¿eh? Simplemente templada. A ver, que se me ha quedado ahí, que no se me abría. Son 25 gramos de levadura fresca, que no sé si os he dicho que el cubito este tiene esa temperatura. Vamos a desleir, la vamos a deshacer. Y una vez que la tengamos deshecha, la incorporaremos a nuestra masa. Como siempre, voy a meter las manos, pero si tenéis amasadora y os apetece utilizarla, pues evidentemente toda la comodidad que demos, ¿no? Pues está, pues muy bien. Hay una cosita que se me olvida. Una pizquina de sal. Una pizca que es justo lo que pillamos entre los dedos, ¿vale? Cogemos con los tres dedos y eso. Aquí me quedo y deshaciendo la levadura. Bueno, ya la tengo deshecha y la voy a incorporar. Voy a procurar no echar la levadura donde está la sal, que aunque luego se va a mezclar toda, ¿vale? Pero de momento voy a evitar eso. Y me quito anillo. Y como hacemos siempre, pues oye, ahí a incorporar y a meter todos los ingredientes. Tendremos harina a mano, ¿vale? Por si acaso, luego necesitamos, ya sabéis que si necesitamos espolvorear la mesa, pues la haremos. Aquí me quedo amasando. Mirad, ya lo he amasado en el bol, lo cual voy a pasar a la mesa, pero para que no se me pegue, pues como hacemos siempre, que hacemos unas masas, ¿vale? Vamos ahí, ahí, la amasamos. Y ya en este punto se nos hace una bolica, hacemos una bolica. Mirad, por ahí tengo algún trocín de patata que no he deshecho bien, por eso la importancia, no pasa nada, ¿vale? Pero es la importancia de pasarlo por el pasapuré, es estos trocines, ¿veis? Estos trocines de patata, que si no os los queréis encontrar y lo queréis finito, pues lo que tenéis que hacer es pasarlo por un pasapuré. Bueno, esto lo vamos a llevar a poner en el bol que hemos estado amasando con un poco de harina y como todas las masas, la vamos a dejar aquí. Vamos a ponerle plástico, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que nos leve, pues como un par de horitas, dependerá, ya sabéis, que mucho de nuestra temperatura dentro de casa. Procurad ponerlo en un sitio que esté más bien templadito, tirando a caliente. Si tenéis mucha temperatura, os elevará mucho, o sea que la que os suba va a ser el tiempo mucho más reducido. Pero bueno, calculando más o menos, como a 21 o 22 grados que podamos estar dentro de casa, pues serán hora y media, dos horas. Acordaros de taparlo. Bueno, aquí tenemos nuestra masa, que fijaros cómo ha crecido. Es una pasada, ¿eh? A mí lo de las masas me encanta. Ver porque tienen vida propia las masas. O sea, es una pasada. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser sacarlas de aquí y la vamos a darle con el rodillo, un momento, mi anillo, un poquito. Le vamos a dar con el rodillo para... hasta que tenga más o menos un centímetro. Le voy a echar un poquito de aceite para que no se engreguen. Vamos a quitar ahí. También nos daremos un poquito de rodillo. Y lo que haremos será pues eso, alisarlo hasta que tenga más o menos un centímetro, un centímetro de grosor. Y con ese centímetro de grosor ya haremos nuestras... Bueno, uno medio por ahí. Nuestras rosquillas. que simplemente tenemos que cortar a la medida que nosotros queramos, ¿vale? Si les queremos más grandes o más pequeñas. le pondremos como es rosquilla. Yo he cogido estas de flor, pero podéis coger perfectamente unas redonditas. La masa que nos sobra la podemos volver a colocar, ¿vale? las voy a enseñar para que os veáis cómo quedan. Voy a coger la espátula porque no sé si me va. Lo voy a sacar. y tal cual las dejaremos en una bandeja de horno para que nos leve. y las dejamos ahí una horita. Me quedo formando el resto de rosquillas y nos ponemos otra vez manos a la obra. Os quiero enseñar antes de que se me olvide porque he pasado rápido para que no se me deformen lo que hago es las paso las flores con cuidado y la parte de dentro se la quito aquí en la bandejita, ¿vale? y así se me deforman menos a la hora de pasarlas y después os enseñaré cómo hago para pasarlos a la sartén o a la freidora, ¿de acuerdo? que así es un poquito se deshacen. Es una masa que es complicada de trabajarla sobre todo en estas formas de estrella o sea de estrella, perdón de flor entonces para que se nos deformen un poquito menos pues sería eso y otro paso que os enseñaré después. Bueno, ya mirad me han crecido y ahora lo que voy a hacer va a ser echarlas con el papel ¿vale? y las voy a freír las podéis hacer también en la en la sartén evidentemente y ahora ya les quito el papel y así no las toco ni se me deforman ni nada ¿habéis visto que sencillo? y luego ya les damos la vuelta y las pasaremos a un plato ahí que no puedo a un plato donde tendremos el aceite voy a bajar un poquito porque les he puesto mucha temperatura tendremos un plato con papel absorbente preparado para ponerlas ahí están habéis visto que sencillo ¿no? el sistema voy a cortar otro trocito porque mirad si lo pongo con la mano estas son las partes de dentro no todas las que me han sobrado que también las aprovecho ¿de acuerdo? y ahora ya esto a papel absorbente lo que pasa es que si las cojo con la mano lo que hago es que se me baja la rosquilla por eso prefiero como os he explicado a ver que desde la vueltita aunque luego se hinchan las echamos del revés ¿vale? ahí las echamos del revés como os he explicado y una vez que ya las echamos del revés me está picando porque está ahí cuando ya se nos ha hecho un poquito es cuando cogemos el plástico y se quitan súper fácil ya veis venga me quedo friendo todas y continuamos que veáis o sea es que es súper curioso a mí lo de las rosquillas estas que en ello en huevo malucina y el último paso ¿vale? el último paso pues sería simplemente rebozarlas en azúcar y presentar ahí estamos las pondríamos mira os las voy a abrir ¿vale? para que veáis o sea no sé si se aprecia el sonido pero mirad ¿eh? o sea son súper tiernitas y están muy buenas la verdad la verdad es que es muy original el sabor os recomiendo que las hagáis de verdad bueno me voy a seguir terminando todo para presentarlas ahora mismo a la hora de la merienda bueno aquí tenéis el resultado la verdad es que son diferentes y pero para quien tiene intolerancia o no puede comer por lo que sea el huevo pues oye son una opción muy buena estas son las sobritas que a ver no son cada agujero ¿vale? os quería explicar he ido haciendo la masa y luego con los trocitos que me han sobrado pues lo que he hecho ha sido hacer más chiquitines sin más porque para una entera no me daba una cosa os quiero aclarar cuando meto el papel para retirarlo cuando meto el papel cuando las frío para retirarlo tiene que estar el papel húmedo con el aceite ¿vale? tenéis que empapar el papel con el aceite porque si lo retiráis seco lo que conseguiréis será que se os vaya parte de la masa entonces tenéis que se me ha olvidado decirlo cuando los he puesto tenéis que mojar que el papel se moje se empape un poquito no hace falta tampoco exagerado y ya lo retiráis con la pinza y sale ya veis sale muy bien y es una forma de que nuestras rosquillas no se nos deformen porque si no es un poco complicado y más dándoles esta formita con estos cortadores bien ya habéis listo no solo podemos hacer recetas saladas con la patata también dulces y en esta ocasión lo hemos demostrado no es la única receta que podéis hacer dulce y con patata pero yo os presento esta y ahora es tiempo de que vosotros probéis también nos vemos en el próximo vídeo un beso chao chau chau Gracias.